Yo, y taz Y fcdouble.com, new jeruz, check it out Bájalo, apártalo, deja ver, estrujelo Magnífico, que rico y que explícito, que rico Que ricura que tú tienes, solo digo se siente Que sabrosura y se mantiene Que sabrosura y se mantiene Todo bien parado, todo se sostiene Oye no seas mala, muéstrame la nalga Si no lo puedo ver, menea y sube la falda No un poco, súbelo hasta tu espalda Úsalo para taparte la cara como paraguas Porque te va a caer una buena de lluvia Vas a tener que lavarte que estás bien sucio Y te lo estoy diciendo yo, el condenado Solo falta hacer frituras de bacalao Así que porfa, tenerlo bien apretado Pa' jugar golf, hierba, pa' la casa afeitao Si no el plátano no sabe bien aplastao Así que haz caso a lo que yo digo No lo hago por Jehová, pero soy fiel testigo Soy generoso, vitaminas, tómate el kefir Tendrás de sobra pa' compartir y repartir Te pondré en forma de cruz en la cama, sex martir Bájalo, apártalo Deja ver, estrujelo Magnífico, qué rico Y qué explícito Qué rico Qué ricura que tú tienes Solo digo se siente Qué sabrosura y se mantiene Qué sabrosura y se mantiene Todo bien parado Todo se sostiene Te lleva arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo No te lavaste bien, te froto como estropajo Te doy lentamente al ritmo de un bajo Tengo hambre como to'o No solo un cacho, después todo sudao Hecho gritos como chancho Pero no cerdo normal Yo soy el mero mero Mientras otros van a la izquierda del cero Yo voy cargado, mujer No llamaste al lechero Te doy tan duro Tú misma te arrancaste pelo Ropa, bebidas y pelo Tirado en el suelo No creíste que podía Pero por lo visto puedo Así que no tengas vergüenza Si te salen pedos Mucho aire acumulado Te lo saco como perro El toro con la vaca Hagamos un becerro El punto final sin coma Lo entierro Ahí donde no brilla el sol Como fierro Bájalo Apártalo Deja ver Estrújelo Magnífico Qué rico Y qué explícito Qué rico Qué ricura que tú tienes Solo digo se siente Qué sabrosura Y se mantiene Qué sabrosura Y se mantiene Todo bien parado Todo se sostiene Yo ¿Qué te dije cabrón? Te gusta Te gusta Yufa Oye ¿Qué te dice cabrón? 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 Gracias por ver el video